Hola, hola, hola. Bienvenidas a mi canal Barroco Tarot y Astrología. Hoy vamos a hablar de... Madre mía, más de 10 años y siempre diciendo vamos a hablar. Bueno, es una especie de curso, introducción, por si a alguien le interesa. Porque la verdad que estaba haciendo limpieza y digo, ah, pues mira, a lo mejor esto le puede interesar a la gente, ¿no? A ver, siempre me preguntan de cómo tirar el tarot, cómo leerlo, cómo interpretarlo. Entonces, bueno, esto es una plantilla, por así decirlo. No sé si en otros países se diera así, pero es como una especie de esquema, ¿no? Que te dice en qué posición tienen que ir las cartas y qué significa cada posición. A ver, esta es la tirada céltica. Lo que aquí pasa es que te lo dice como antigua tirada, pero bueno, cada uno lo vende como quiere. Y yo, mi método siempre es sin anillos, sin metales, sin reloj, sin nada. Barajear y siempre cortar con la mano izquierda, ¿eh? Barajear, bueno, hay gente que barajea también así, como tipo reloj, pero a mí me gusta más así. No sé por qué. No llevaré la sangre. Barajear, bueno, vamos a ver. Concéntrate en tu pregunta. Y vamos a ver. Esta en concreto es de Ediciones Gaia. No sé si se ve ahí, sí. Pero es US Game Systems, ¿vale? Madrid. Bueno, me venía en un tarot que compré. Y, pues, digo, ¿por qué no compartirlo, no? Por si le sirve de alguien de ayuda. A ver, te vienen los números, o sea, este sería, esto es como colorear por puntos un poco, ¿eh? El 1 sería la primera carta, luego viene la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y ya en orden de abajo arriba 7, 8, 9, ¿no? Y 10. Cada carta te voy a decir lo que significa. La 1, por ejemplo, sería la situación actual. La 2, la influencia inmediata. La 3, la meta o el destino. 4, pasado distante. 5, sucesos pasados recientes. Yo creo que se ve, pero bueno. Influencia futura, la carta 6. 7, el consultante. 8, factores ambientales, o sea, tu entorno. Emociones internas, el 9. Y la 10, el resultado final. A veces la del 8, a mí me ha sonado como que, bueno, a lo mejor está tirada como pone tirada antigua. Pero normalmente aquí hay una que es relativa al trabajo, pero bueno. Vamos a ver. Para que vean un ejemplo. Vale. Además, este lado tan chiquitito viene genial, ¿no? Porque se ve así. Bueno. No sé si mejor así ahora. Sí, porque bueno, aquí te viene un poco la explicación, la historia, todo eso, ¿no? Esto lo pueden hacer todas las personas, o sea, esto es para nivel principiante total. Yo es que la verdad no lo he usado mucho, de hecho no lo he usado, pero creo que puede ayudar a la gente y... No sé si es que soy de otra generación o antes las cosas eran más de observar y aprender de la otra persona, pero bueno. A ver, vamos a ver, vamos a empezar con la situación actual, ambiente actual que influye en el consultante. También representa al consultante, bueno. El nueve de espadas. Bueno, parece que hay algún tipo de problema para dormir, para descansar. Puede haber nervios, puede haber inquietud, puede haber un poquito de depresión incluso. Es como que no ves la salida en un túnel, ¿no? De depresión o de tristeza. Estás un poco así. Influencia inmediata. Esta sería la carta número dos, ¿vale? Muestra las influencias y obstáculos que tiene justo delante. Esta carta se cruza con el consultante. Bueno, en teoría, pues el dos de bastos sería que a lo mejor tienes miedo al futuro, ¿vale? Tienes miedo a no tener planes o que tus planes no salgan. Es como algo te inquieta, te perturba, nunca mejor dicho, relativo a los planes futuros. O sea, como qué vas a hacer con tu vida, qué va a pasar. O sea, puede ser influencia también incluso de las noticias, de la gente que está en el ambiente cargado de energía negativa. Y hay gente pésima, ¿no? O sea, y pesimista. Entonces puede ser que tengas ahora mismo un miedo tremendo, inquietud, nervios, por lo que es tu futuro, por tus planes, por qué va a ser de ti. Luego tenemos la carta número tres, perdón. Meta o destino. O sea, tu destino es la libertad, el sentirte libre. Muestra la meta o destino fundamental del consultante, así como también sus ideales del presente. Puede conseguirse basándose en las circunstancias existentes. Bueno, tu meta es ser libre, no tener responsabilidades en el sentido de saber siempre qué hacer o saber llevar lo que son las cargas de la vida. O sea, lo que te habla es de un sentimiento de libertad, de aventura, de salir, de viajes, de vivir el presente. Creo que necesitarías un poco relajarte o algún tipo de... bueno, salir un poco de donde estás. Pasado distante. Carta número cuatro. Muestra los sucesos e influencias que existían en el pasado y que son el fundamento de los sucesos actuales. Vale, están encarnadas dentro del consultante. Pues está clarísimo que tienes un bloqueo, algo que te pasó y no superas, algo que puede ser desde una ruptura amorosa hasta un despido del trabajo o la pérdida de alguien. Bien, entonces está clarísimo que es algo que no sueltas, algo que te... pues por lo que sea te marcó y no lo superas. La carta cinco. Sucesos pasados recientes. Indica lo ocurrido recientemente. Esto puede ser una caída de dinero, puede ser que haya una pérdida, puede ser que alguien que te ayudaba, pues ya no te ayuda. En este caso me habla de mujeres. Podría ser madres, amigas, tú misma, tu hermana, tu... no sé, tu jefa. O sea, aquí puede ser que hay algo que no fluye tanto como antes a nivel de dinero. A nivel de trabajo es algo... yo creo que esta tirada es más de trabajo porque me está saliendo todo mucho bastos y dinero, o sea, y oros. Carta seis. Influencia futura. ¿Representa lo que va a ocurrir en un futuro próximo? Bueno, pues quizás algo que tenías planeado no va a salir tanto como tú querías, en el sentido de... A lo mejor tenías un plan de promoción, de un trabajo mejor, algo que tú tenías pensado, pues quizás no te salga como tú esperabas. Pero dentro de lo que cabe, es todo trabajo. Lo que me está diciendo es trabajo, ¿eh? Carta siete. El consultante. Esta carta para el consultante es la perspectiva adecuada. Su actitud presente. Bueno, puede ser que en un futuro quisieras viajar o tienes una necesidad de viajar, de moverte, pero por lo que sea no salen. Aquí hay un bloqueo de que no salen las cosas o de que no salen... como que no va para adelante. No sé si te han hecho algo... no veo brujería, pero veo que a lo mejor tienes bloqueos y te quedas ahí estancado. Esto podría ser perfectamente para alguien de tierra. Carta número ocho. Factores ambientales. Quizás esto es la salud de tu padre, como le influyen otras personas y también factores que pueden afectarle. Esto puede ser que a lo mejor tengas que cuidar a personas mayores, tu padre, hermanos mayores... Aquí hay una persona que es como que te está un poco... como... no bloqueando, sino como que como te tienes que ocupar o es una responsabilidad, pues por lo que sea, estás ahí un poco... como que no fluye la situación, ¿eh? Realmente esta situación, la que te ha salido la única, además, ha sido la única que te ha salido derecha, es el loco. O sea, lo que te apetece es... además la meta o el destino es sentirte libre. O sea, tienes una necesidad de libertad increíble. La carta nueve. Emociones internas. Muestra las esperanzas, emociones y deseos y miedos del consultante. Puede revelar secretos y móviles ocultos que el consultante desea preservar. Bueno, caballero de bastos, quizá es que tienes... como que tus fuerzas, pues, no son igual que antes, ¿vale? A lo mejor necesitas más energía o necesitas... como que aparentas fortaleza, pero en realidad es como que te sientes también un poco vulnerable o agotado a veces, pero no se lo dejas saber a la gente. Es como que muestras una fachada, una imagen exterior, pero realmente por dentro a lo mejor estás un poco, pues, sin batería. Y el 3 de copas. Resultado final. Culminación del probable y el resultado. Suponiendo que los sucesos e influencias continúen como se ha indicado. Bueno, ya sabéis un poco cómo avanza, ¿no? Cómo es la dinámica de una lectura, ¿no? Más o menos para la gente que comience, que le guste, que tenga interés. Entonces, en este caso invertida, el 3 de copas. En este caso sería, bueno, pues que hay algo que no... es que no las veo del todo malas. O sea, simplemente que a lo mejor tú querías mucho y no consigues tanto, pero es como que sí que podrías... ¿cómo decirte? Te puede afectar lo que te está hablando el 3 de copas, es un poco que te falta eso, ¿no? O sea, necesitas amistades, necesitas alegría, necesitas disfrutar. Yo veo aquí un deseo de volver a lo de antes. Aquí veo un deseo de volver antes de la pandemia, antes de todo lo que es las celebraciones, lo que era lo humano, pero que ya no puede ser. O sea, veo que echan mucho de menos eso. Realmente, yo veo una persona que quiere ser libre, pero que por circunstancias, pues está un poco ahí que tendría que dejar lo que tiene y atreverse a dar el paso a lo desconocido, a comenzar algo, un nuevo viaje, una mudanza, una nueva relación, si ya no estás feliz, un nuevo trabajo. O sea, algo que te haga feliz a ti. Porque yo veo que estás muy influenciado por tu entorno, ¿no? Y lo que necesitas es felicidad interior. Porque, mira, el loco no tiene nada, pero es feliz. Porque vive el presente. Porque disfruta de lo que hay en el camino. Si hay flores, hay flores o perfume. Si hay comida, si hay agua, si hay sol. O sea, el loco es una persona que, pues eso, intenta disfrutar de la vida al máximo. Entonces, a lo mejor te falta eso, salir más, disfrutar más del paisaje, de tu entorno, de lo que te ofrece. Porque te veo muy encerrada en ti misma, ¿eh? Pero, bueno, eso forma parte de ti y te tienes que dar cuenta tú. A nivel general, ¿cómo te gusta la tirada? Pues yo creo que esta es bastante completa. Pero, bueno, fíjate que antes hemos hablado de trabajo y mira. Bueno, te quiero dar las gracias. Suscríbete, por favor, que me ayudas mucho si quieres más contenido de este. Y nos vemos en el próximo, ¿eh? Gracias, gracias y gracias. A todas las tardes en directo, barroco tarot, en YouTube, ¿vale? Chao. Chao. Chau.